Esto es Valorant, un 5 contra 5 tactical shooter que se debería jugar en equipo, como lo vemos en este clip. Sin embargo, la experiencia en Ranked suele ser un poco diferente. Bueno, en todos los juegos competitivos siempre va a haber toxicidad, pero por eso les traigo este video para entrar en la experiencia de una partida Ranked. Así que primero vamos a prepararnos. Primero abriré Opera GX, que es el patrocinador de este video, así que muchas gracias a ellos. Si ustedes dirán por qué uso este navegador, pues simplemente porque me permite optimizar y controlar el uso de internet, consumo de memoria RAM y de CPU, para que no me den lagazos mientras juego. Y para que vean, sí que está consumiendo mucho menos el Opera GX. Y no es por el patrocinio ni nada, porque llevo casi un año usando este navegador, pero me encanta que tenga esta barra lateral con acceso a Whatsapp, Discord, Twitter, entre otras redes sociales. Por ejemplo, aquí tengo también integrado el Twitch, donde me muestra quién está en vivo o incluso puedo enviar un mensaje rápido por Whatsapp. También tenemos integrada la GX Corner, que es una pestaña donde se nos va a mostrar novedades importantes sobre diferentes videojuegos, cuáles están gratis, cuáles no, entre otras cosas interesantes. Además hay una opción integrada sin que tengas que usar una extensión adicional, que te va a permitir forzar el modo oscuro en páginas que no tengan esta opción. Simplemente con activar esta casilla, ya los colores muy claros, pues se nos van a poner oscuros. Además también hay versión para móviles, tanto para Android como para iOS, que puedes conectarlo incluso con tu navegador en la versión de computadora. Puedes enviar archivos, textos o incluso enlaces en cuestión de segundos. Así que los invito a descargar este navegador en Opera GX, ya sea en sus computadores o en sus teléfonos móviles, desde el enlace en la descripción. Y así no lo vayas a usar, simplemente como agradecimiento a Opera GX por patrocinar el video. Entren al enlace que está en la descripción y ahora sí, sigamos con la ranqueta. Desadvierto que van a ver manqueadas en esta partida. De hecho la Astra nos carrió bastante. Pero bueno, van a ver que si no te chiquean, si no te flamean, aunque manquees, la partida se puede sacar adelante. Yo tiro la Raze, 50 la que te. ¿Qué? ¿Está el Joro? Bueno, bueno. Un día, Joro. Bueno. Doble, doble, doble. Están dobles. Bueno, bueno. Me da eso, lo que está. Está también por ahí. Vamos, vamos. Vamos, suelta acá. Vamos, suelta acá. Tengo tres sordos. Vamos, vamos. La Vandal. ¿Tiene Vandal? Sí, sí, está. La Vandal. Transportador listo. Vale. Hay uno, hay uno, hay uno, ¿sí? Uy, 88, medio. Tienen 9. ¿Entraron? Sí. No, pero no me stun, es a mí, huevón. Tienes que ir sin entrar. Aquí. Un enemigo sigue en pie. Corto. Corto. Caído en A. Aquí. Menos, 48. Tiene 28 A ver si es que Quedan 30 segundos No, 80 los Ya espero No larga Perfecto Tienen arma los dos Tiene Pequea, pequea Guarda, guarda Caramba Ya van por dos Ok Que bueno Ya la verga Cuarta, corta Larga, larga, larga Confío, confío No 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 Cura un tío. Hay uno de rumos. Se han entrado al chip. No puche, no puche, no puche, no puche. Caís allá al fondo de izquierda. No puche, no puche. No puche, no puche. No puche, no puche. Corta, me quedaron la cara de corta, chico. Ahí está, ahí está. Tienes, tienes. Tienes, tienes. 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 Ok, el bot se desactivó. Kevin y CT. No, no, no. Ah, ok, ok. Solo K. 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 CT ahora sí, CT. Bueno, cuando has hecho? Tienes. Lo necesito. Lo necesito de vuelta. Tienes. ¡Eso bastaba! Estoy muerto. Verga, nos tiraron todo. Me dio activo la trampa, eh. La trampa... Bueno. La trampa está listo. Oh, f**k. Se me fue el nip. Tracado. 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 ¿Tuyo? Bueno. Cuarenta, ostras. Vámonos, vámonos, vámonos. No, no hay falta. Cuarenta. A mi derecha hay dos. Bueno. Tienes que grabar a mi fuego también. Grave, grave. Ahí está. Bueno. Me pico acá y me tpo ahí a la esquina. Eh, en medio. Cuarenta. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos a tres, vamos a tres. No hace falta con él. Un enemigo sigue en pie. No puse, no puse. ¿Y qué? Bueno. Cambiando de lados. Toma. Aparece este uno. Y me doy a un dos. Tiena más hierro. Yo voy a un muro de uno. Vérese te verese. en mi a la 2 a la 2 3 contra 2 va no 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 vale juega tu gen bueno ese ruido en medio podemos irse si quieren esta riza aqui en medio pasa 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 conmigo no pasa pasa ninguno conmigo doble uno conmigo ya esta bueno yo llegué a todo ganan los atacantes lo subiré en el próximo apocalipsis lo subiré en el próximo apocalipsis y y y y